¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo 7 Soy Mario Soler y hoy os traigo información, como siempre chicos, de la nueva actualización que va a salir esta semana El jueves, el día 29 de septiembre, que creo que cae a jueves, espero que sea así Porque realmente todas y todas las actualizaciones que han salido de Gran Turismo 7 han caído el último jueves de cada mes Así que, bueno, aparte encima de todo tenemos más información porque la cuenta oficial de Porsche en Twitter Publicó que sería el día 29 de septiembre de la actualización, o sea, antes de que lo dijese Gran Turismo ya lo dijeron desde Porsche Así que bueno, guay, los colegas de Porsche ayudando Y bueno, pues chicos, básicamente vamos a ver qué es lo que tenemos de nuevo de contenido para esta actualización Y tenemos lo siguiente, contenido acerca de tres coches nuevos, como siempre vaya Y no se ha hablado de un circuito nuevo, no se ha hablado de cafés, ni de resistencias, ni de nada Todavía no se sabe nada de esos chicos, pero la cosa es que sí sabemos cuáles son los tres coches O al menos dos de ellos, muy, muy claramente Porque en este caso hay, bueno, de hecho vamos a meternos aquí en el Twitter un momentito Nos metemos ahí y os enseño la publicación de Kazunori Yamaguchi Pues bueno chicos, ya estamos aquí en Twitter y aquí es donde tenemos toda la información acerca de lo que va a salir Porque como siempre el señor Kazukun, el creador del antorismo vaya Siempre sube todas las semanas, bueno todas las semanas, todos los meses, cada vez que hay esta actualización Pues sube el update is coming next week y sube una foto de los tres coches en cuestión Yo al ver esto, por primera vez, la verdad es que casi me da un infarto Casi me da un palatú porque pensaba que era el Bentley, pero no, no es el 2028 que va El Bentley no volverá en turismo todavía chicos, al menos por ahora Y tampoco es un coche de elements, es en este caso el Volkswagen IDR de Pikes Peak Chicos, yo este coche lo he podido llevar en el Forza Horizon 4 Y es una barbaridad, aquí os dejo un gameplay de, como siempre, de MotoGamesTV chicos A ver si, espero que os salga, la verdad, espero que os salga aquí en el, vale, efectos sale En el OBS MotoGamesTV chicos, canal que sube muchas cosas de gran turismo, de Forza y todo eso Siempre sube un motorazo de cosas y todo eso Y en este caso tenemos aquí el Volkswagen IDR que vamos a utilizar su vídeo para verlo Vamos a verlo aquí Y este es el Volkswagen IDR del circuito, o sea, bueno, el circuito no, del juego del Forza Horizon 4 Como veis aquí se puede ver muy bien, os sacaron como de este coche Y la verdad es que a mí me parece un coche espectacular porque es precioso y encima es rapidísimo Lo malo es que, bueno, lo más entre comillas es que es eléctrico Entonces no tiene un sonido espectacular Pero fijaos como es una locura O sea, ahí lo veis Bueno, el Forza Horizon se puede ir por la tierra con estos coches, no pasa nada, o sea, hay ningún problema Y como veis, fijaos en todo lo que acelera este coche Es una variedad de aceleración que tiene, también tiene una carga aerodinámica bestial Es básicamente lo que pasaría si pusieras un Suzuki Escudo En la época moderna basado en un coche de Le Mans Con aerones gigantes y con un motor eléctrico de mil y medio caballos No es lo que llega a mil caballos en el coche, este es increíble Batió el récord de coches eléctricos en Nubling con un tiempazo Y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Básicamente este es el coche De hecho, voy a intentar darle un poco de sonido A ver cómo se escucha Ahí lo tenéis Lo malo es que tiene muy poca velocidad punta Solamente doscientos y pico por hora Pero bueno, no pasa nada Eso se le perdona, ¿no? Porque tiene una federación bestial Y tiene también un paso por curvas increíbles Este coche puede volar por las curvas Como vamos, como si fuera eso, una locura Pues bueno, vamos a dar gracias a nuestro amigo MotogamesTV Chicos, con un buen like Ya sabéis, si queréis ver el vídeo completo aquí lo tenéis en su canal Y ahora vamos a pasar con el segundo coche Con el siguiente coche que en este caso Es el coche que está más o menos aparcadete a la derecha, ¿no? Que lo tenemos por aquí Vamos a volver aquí al tema de Kazunori Y vamos a verlo aquí Este coche de aquí Que este coche de aquí realmente Tengo dos opciones El Honda Prelude Que es la menos probable Porque el Aeron y todo eso pues no coincide Pero bueno Me da ilusión que lo hubiera este coche Porque este coche lo tengo mucho cariño Y aparte me gustaría tunearlo Pero bueno, no tiene mucha pinta Y se ve básicamente por el techo Porque ya te digo que este coche no Yo creo que es más este Silvia El Silvia Kouki más o menos O el segundo Silvia No es este Silvia La variante Es que hay dos variantes La versión Kouki y la otra Pues no sé si es esta o la Ah, mira, Zenki Lo pone aquí La versión Zenki O la versión Kouki, ¿no? Vamos a ponerlo aquí La Zenki Para que veáis cómo es Vamos a ponerla por aquí, chicos La Zenki La Zenki en este caso Es esta Y que parece como más diferente Yo creo que puede acabar siendo esta, ¿eh? La verdad Pero bueno ¿Cuál pensáis que va a ser de las dos? ¿Esta o la otra? Porque básicamente Pues eso Yo creo que va a ser esta Porque más que nada Pues el Aeron Fijaos en el Aeron No es este Aeron Que lleva de serie Pero yo creo que sí Fijaos en el Aeron Y es como muy pegadito Al Muy pegadito a la parte trasera Muy de cola de pato Y este parece que lo tiene Así que eso Puede ser el Nissan Silvia Zenki O el Kouki No sabemos cuál es Pero yo creo que va a ser un Nissan Silvia Segurísimo, ¿no? O como no Seguimos con los coches japoneses Y ahora El otro coche que falta Es el Porsche Vision GT Pero versión descapotable Chicos Básicamente igual Que el Porsche que ya estaba En Gran Turismo 7 Pero ahora básicamente Le han quitado El techo Le han dejado Una carrocería Tipo Spister Ahí con ese Digamos Que está muy de moda Ferrari lo ha hecho con el Monza Margarine también lo hizo Con el Elba Lo que se llamaba Y ahora Porsche también hace algo parecido Pero bueno Son Son buenos Con Mercedes SLR Stilin Mods también Pero bueno El caso es que ahí está Nuestro querido Porsche GT Porsche Vision GT Y ahora vamos a volver al juego Para seguir hablando ¿No? Acerca de Acerca de Todas las móviles Luego chicos También se ha hablado Acerca de circuitos Pero Realmente no deberían haber Por la razón de que Deberían haber Porque el único circuito nuevo Como tal Que ha salido Ha sido El circuito de Watkins Land Lamentablemente Y por desgracia No hay más información Sobre ningún circuito nuevo Ninguna filtración Ni nada Se sabe que hay circuitos originales Que están siendo creados Para poder entrar Como por ejemplo Gran Valley o Apricot Hill Los cuales veremos en más vídeos De aquí chicos Así que darle un buen like Y suscribiros A ver si podemos llegar A los 10.000 suscriptores Antes de fin de año Sería espectacular Pero bueno chicos Básicamente Lo que tenemos son Esos tres coches Y también se habla de De algún circuito original Como Apricot Hill Pero no creo que caiga ahora Porque lo que suelen hacer El Modus Operandi De Polifoni Siempre suele ser Mes circuito Mes no Mes circuito Mes no Este mes Como el mes pasado Me dieron el circuito nuevo De Cataluña Rally Cross Y de Cataluña El Cataluña Corto El Rally Cross El de Club Y el de Nacional Y todo Me dieron 5.000 valientes Del circuito de Cataluña Que se agradecen Pero siguen siendo variantes No es un circuito nuevo No es un Road Atlanta No es un Apricot Hill No es un Special Steel A6 O sea al final Circuitos que mola verlos Pero yo quiero más Yo quiero circuitos buenos Y la verdad es que Estoy seguido poniendo Solamente 4 coches Por actualización O sea 3 coches Por actualización Pues bueno No me convence mucho Pero bueno Es lo que hay Así es como funciona Así es como trabajan Y hay todo que aceptarlo Yo siempre estaré diciendo Todo lo que salga nuevo No sabemos nada Acerca de misiones De cafés De movidas Aunque sí que está pendiente Esa resistencia de 24 horas Que estoy deseando ver O sea Esa resistencia Hay que Bueno Ven y jugar Porque lo haremos aquí en el canal Por supuesto Y nada chicos Básicamente eso es todo No me sabéis hacer Nada más Circuitos originales Que puedan caer Podría caer a Apricot Hill El cual se hizo un leak O sea se tiseó Apareció más o menos Unos segundos en el trailer De Gran Turismo 7 Cuando aparecían los circuitos Las siluetas de los circuitos Pues ahí aparecía Apricot Hill Pero bueno chicos no me detengo más Porque básicamente eso es todo Lo que es para esta situación Chicos Saldrá el día 29 de septiembre El jueves Así que nada chicos Dadle un buen like Suscribiros para más Y nos vemos en el próximo vídeo Yo fui Mara Soler Y hasta la próxima